Amigos, la gran noticia de que este domingo iniciamos la preparación de cuatro semanas, cuatro domingos, para llegar a la hermosa noche de la Navidad. Y esto nos recuerda que el año civil ya está terminando. A punto estamos de concluir este año e iniciar un nuevo año. Pero antes, la palabra de Dios nos dice, prepárense, no podemos llegar a la fiesta de la Navidad improvisando nada, menos la noche hermosa de la Navidad. Y por eso Jesús utilizará este lenguaje metafórico, donde pone que si alguien supiera que van a ir a robarle en su casa, estaría vigilante, estaría muy ocupado en que no suceda eso. Pues lo mismo, no podemos llegar improvisando a la noche de la Navidad. Y por eso necesitamos prepararnos, porque Dios llega a nosotros cuando menos lo esperamos. ¡Gracias!